Estuvo centrada la presentación en que necesitamos una lechería rentable de altos resultados económicos. Necesitamos que sigan produciendo y no desaparezcan los productores lechidos de Argentina. Entonces, en base a eso, analizamos números de la lechería que provienen de resultados que tenemos de trabajo con productores de extensión y de investigaciones que realizamos desde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad del Litoral. Y dividimos en tres secciones. El negocio lechero, la infraestructura y la gente. Presentamos números sobre cuáles son las claves del negocio lechero. Y concluimos que el precio de la leche internacionalmente se viene comportando, se dice, en forma de montaña rusa, subiendo y bajando pronunciadamente. Y eso impacta en los precios de los países individuales y también tiene impacto en el precio de la leche argentina. Entonces necesitamos desarrollar sistemas que sean muy rentables y que den mucha ganancia cuando la leche esté a 40 centavos de dólar o 45, pero que también sigan ganando plata si la leche baja a 25 centavos de dólar. Para tener buenos resultados económicos hay que tener alta facturación y moderar los costos. Moderar los costos no significa dejar de gastar, cortar inseminación, bajar balanceado, sino que significa que sean moderados en relación a lo que produzco. Para una alta facturación lo puedo hacer con litros por vaca, producción de leche por vaca y con más vacas, cantidad de vacas. Por ejemplo, si tengo una superficie de 200 hectáreas, puedo lograr incrementar mucho la producción por hectárea incrementando la cantidad de vacas. Estamos viendo resultados de muchos productores, de muchas bases de datos del país, que no cuesta mucho incrementar la producción igual por vaca. Los resultados. Nosotros hablamos de leche vendida, ¿no es cierto? Por ejemplo, si digo mi promedio de producción por vaca es de 25 litros, entonces en un tambo de 200 vacas totales tengo que vender en el año un millón y medio de litros de leche. Si tengo 400 vacas tengo que vender para que mi promedio sea de 25 litros. Está costando muchísimo, los números dicen que hay mucho esfuerzo y no se llega. Entonces analizamos cuáles pueden ser los factores que están limitando la producción. Y ahí nos centramos en la infraestructura y la gente. En la infraestructura hay tres aspectos claves que son la instalación de ordeño, el agua de bebida para las vacas y la sombra para las vacas para mitigar el efecto del estrés calórico. Entonces en las instalaciones de ordeño relevamos en un trabajo muy exhaustivo de 162 tambos representativos del país, muchos de Santa Fe y Córdoba, relevamos que quedaron chicas las instalaciones de ordeño. Nos hemos concentrado en otros aspectos interesantes como la genética y la nutrición, pero ahora para que todo ese esfuerzo que hicimos dé su resultado hay que mejorar las instalaciones. Y las instalaciones están envejecidas y están chicas. Instalaciones chicas generan ordeños largos y esto hace que el ordeño sea un trabajo más pesado de lo habitual. Entonces instalación de ordeño, agua, nos está faltando agua, hay que trabajar. Las vacas hoy necesitan más agua que antes, producen más, tenemos más vacas. Entonces hay números que indican que nos falta hacer muchísimo, tenemos que darle más agua fresca, limpia y cerca a las vacas. Y finalmente la sombra. Como venimos haciendo sombra en los tambos, el productor tiene la sensación de que ya está. Pero cuando uno lo cuantifica y sabiendo que las vacas necesitan 4 metros de sombra por vaca, estamos en el 91% de los tambos en la mitad de lo que necesitan las vacas. Entonces hay que seguir trabajando en eso. No alcanzan 2 metros por vaca, se pasan calor una a otra, no se mitiga el efecto del calor. Esos son los aspectos de infraestructura. Y después, aspectos relacionados a la gente. La gente, podemos decirlo de forma gráfica, está huyendo de los tambos. Pero esto nosotros creemos que tiene la raíz en que hemos desarrollado sistemas muy complejos y con baja infraestructura. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay que cambiar el direccionamiento de las inversiones, hay que pensar primero en la gente y después en la vaca, la gente cuida a las vacas. Y entonces hay que mejorar la instalación de ordeño, hay que seguir trabajando en las viviendas de la gente, tenemos que desarrollar tambos atractivos con proyectos de vida para la gente. Queremos que la persona que está hoy se jubile con nosotros y el hijo se quede a trabajar gustoso con nosotros. Esos son los tambos que dan resultados económicos altos y con alta eficiencia.